Y algo así suaves es como luce la quesadilla más grande del mundo Una quesadilla de más de 70 centímetros que hoy nos vamos a comer Queremos saber cuál es el pan más caro de todos los que vienes aquí El de los 100 Madres ¿Qué pasó, ricos suaves? ¿Qué dicen el día de hoy, muchachos locos? Sí, hoy tenemos un video doble Un video bastante divertido que ofrecerá retos de comida y zapas chulas Nos encontramos en la colonia Guerrero, en la calle Héroes número 192 Y hoy visitaremos los famosísimos y conocidos por toda la banda chilanga Machetes de Amparito Quesadilla con queso, sin queso, eso no importa Lo importante es que midan más de 70 centímetros Vamos a comenzar estas quesadillas En la de la entrada nos damos cuenta que si fuera un antro como si fuera una discoteca Acceso controlado A la hora de la comida se hace una fila enorme aquí Y vas pasando uno a uno Van haciendo tu pedido en la fila Y ya que llegas hasta adelante Te entregan tu machetón ¿Y qué es un machetón suave? Hola, somos dos Para comer aquí, por favor Gracias Por si no fuera poco me trajeron un guarache de pollo rostizado Al parecer me vieron con mucha hambre Me dijeron que lo tenía que probar Que también es de las especialidades de la casa La verdad es que se me antojaba demasiado desde que llegué Ya tenemos nuestro clásico jugo de mango En México se acostumbra que cuando vas a comer algo de este estilo Sea o con un refresco sabor cola o con un jugo de mango Sin pocote para no matar a las tortugas Doña Amparito, ¿cómo está? Muy bien, buenas tardes Cuéntame un poco Los machetes, ¿de dónde nacen? ¿Hace cuánto tiempo decidió inaugurar este lugar? ¿Fueron sus papás? No, fueron ustedes ¿Su su suegra? Ella fue quien nos hició amigos Entonces, cuando los clientes llegaban y decían Me da un machete, me da una escala Es para volarle el machete Pero antes el tamaño era De 35, 40 centímetros De trasladar Ah, ¿y lo volaron entonces? Ahorita miden 70 centímetros 70 centímetros ¿Vamos a empezar? ¿Crees que me lo puedo acabar? Creo que sí Y cuando ya no pueda, ¿qué hago unos ejercicios? ¿Tienes tiramientos? Ahá Pura de papa Chorizo Chorizo Flor de calabaza Flor de calabaza, uy Sesos Sesos, híjole Trajas, carne deshebrada Pollo Esa es tinga Tres carnes molidas de polla y chile en chipotle Huitlacoche Uy, Huitlacoche, que rico Panza ¿Pansa? ¿Cómo que panza? Pansita Pansita de cerdito No, es de res Pansita de res, uy Pijarillo, carne molidas, champiñones, chicharrón El de chicharrón se ve bueno ¿Es el que más le pide? Sí Muchísimas gracias Al rato le cuento qué tal Claro Cuarto es mi favorito Vamos a empezar con el chicharrón Y así nos hago a la boca, eh ¿Se acuerdan cuando grabé el video de 10 mil calorías? Hubiera estado bueno venir aquí Si no lo han visto, está apareciendo aquí arriba Comimos 10 mil calorías en un solo día Ya nos acabamos el chicharrón que estuvo buenísimo Le estamos pegando a los champiñones Pero aquí me están gustando Y lo bueno es que como son poquitos Si algo no te gusta Le das tres mordidotas y ya Y en México si no eres tan fan de algún sabor Mira, lo cubres con un poquito de salsa O un bastante Todo bien, hermano ¿Por qué quisieron hacer una de 70 centímetros? Si ya tenían la guillante Y llaman las atenciones Bueno, vamos a pegarle a la pancita Y se me da un poco de miedo Vamos a ver Ya terminé con los dos que me daban miedo Que eran la pancita Y los champiñones Y yo creo que todo lo que sigue es diversión Ahora, la pregunta aquí Hay un reto en el lugar, ¿no? ¿Cuántos machetes te tienes que comer? ¿En qué consiste ese treto? Ahora son cuatro machetes ¿Cuatro machetes? Yo tuve un cliente que se comía tres machetes Nadie le ha molido igual La idea principal era venir e intentar el reto Pero ya que estoy aquí y me dijeron cuatro machetes Digo, ¿pa' qué? ¿Pa' qué lo intentamos? ¿Si se puede poder con uno? Vamos a ver si podemos con ese No entiendo cómo hay una persona que se pueda comer tres de estos Si ustedes creen poder, vengan Es más, tengo una buena idea Si ustedes me mandan un video acabándose tres Les voy a mandar un reconocimiento especial, ¿va? Me lo mandan por Twitter, por Instagram, por Facebook Me dicen su correo Y les va a llegar el reconocimiento de retongas tres machetes Cuando hicimos el de la hamburguesa más picante del mundo Varias personas me mandaron su video lográndolo Me quería ver muy salsa Poniéndole demasiado salsita Se podría decir que vamos como a la mitad El estómago ya se empieza a sentir lleno Pero no vamos a parar Ay, ya me estoy mareando, pepe Toño Eso empieza a complicar un poco Pero somos hombres o payasos Suaves, estoy a punto de payasles Yo sé que ustedes dicen Ya solo se fue buena idea moverme, amigos Les juro que está muy bueno Pero está siendo difícil Venga ya Falta poco, falta poco Te lo tienes que acabar completo Si está logrando esto es Es difícil porque es pura papa la última Suaves, estamos cerca Que frente a todas estas personas Bertongas te acaba de destrozar Fue un partido bastante difícil Y al final que le puedo decir Lo hemos logrado Amparito, ¿Puede preparar otro, por favor? Otro cubano No es cierto, le engañé Otro cubano No, 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 ya, 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 ya Muere, ya, muere, ya ¿Es común que la gente se acabe uno cubano o no? Sí ¿Sí? Yo creí que no que era el gran logro del año Se pudo Se pudo Se pudo Es lo que me gusta de aquí Que de verdad todos traen cacles de esta magnitud Miren Chulo Un día haciendo machetes Claro que sí Amparito nos está dejando pasar a su tortillo Oye, está emocionado, ¿eh? Este lugar, este concepto Lleva 54 años existiendo Siendo las quesadillas más largas del mundo ¿Una tortillería especial se las hace? Sí A ver, aquí está la mía ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Quesillo Quesillo o queso Oaxaca, como le conoce Lo que haya sobrado de comida en la semana Le pones un poquito de queso Y ya tienes un delicioso manjar Que te sobró chicharrón Y chocolate Solo en una tortilla, ¿no? Con queso también Una pellizcadita, ¿no? Ah, de la... ¿Sí? ¿Esta qué es? Esa es la carne Esa es tina Mi carita estuvo bárbaro La verdad, ese es de mis favoritos Este es el huitlacoche En México se come Es como el longuito que le sale a los maíces Al lote Buenazo, ¿eh? Sesito Ni me di cuenta de cuando probé los sesos en el mío Chabón Este está bueno, ¿eh? Hay que ponerle una buena cantidad Ahí viene lo difícil Que es cerrarlo Vamos a intentarlo Estoy un poco nervioso Ay, güey, está caliente Caliente Sin ayuda No, no me veas A mí, yo me estoy ya Vean esta que está ahí Está en cuanto de grasa Que las piernas En el pechoño ¿Qué hago? Porque no Ya lo saben Le tengo muchísimo miedo al aceite Chequense lo que les decía Moisés por aquí Hablan chameando también Vean nada más La calidad que traen las patrullas Porque Vamos, vamos, Moisés Te seguimos, te seguimos Vamos a pasar a nadie Esto es como que De repente Entras por un pasaviso Y llegas al mismísimo paraíso Un paraíso lleno de perros De perros gordos Para la gente que no es de México Yolo, un cholo escuincle Estos son los famosos perros mexicanos Estos perros son pelones Solo tienen pelo Aquí arriba Vámonos Que quieres ir a vivir con el Bertugas Y llegamos al paraíso muchachos A Bisneilandia El lugar más bonito del mundo El lugar en el que Cristina No quería que viniera Por miedo a que quedara pobre Chequense Major Sneaker Store Es una tienda en forma De una caja de Jordan Que calzan Del 9 gringo O del 7 en México Tal vez eso es una señal De que es mi talla Lo ves No tienen ni idea De todo lo que hay por aquí Wow De verdad hay pares O sea que es muy 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 raro verlo en algún lugar Y aquí están de a madres Wow Ay Dinero Fue un gusto que nos hayamos conocido Escríbanle en la cajita de comentarios Si quieren que hagamos el unboxing De la colección de Adidas Dragon Ball Z Si quieren verlos todos Escríbanlo allá abajo En la cajita de comentarios Les puedo decir Que en esta tienda Hay mucho más fuego Que en muchas tiendas de Estados Unidos Incluso que en muchas tiendas de Japón Vamos a abrir la vitrina de los tesoros Y como no El llavero Es un Jordan 4 ¿Por qué no? Mira esto Los dos cost House Y otros dos por ahí Estos son con DC 38 mil pesitos aquí Queremos saber ¿Cuál es el par más caro De todos los que tienes aquí? El más caro es el Jordan 3 El Oregon Si Ese ¿Eso está allá arriba? Exacto Y este Freddy Krueger ¿Qué es este SB? Tiene el suéter De Freddy Krueger Manchitas de sangre De que estuvo dando ahí Sus buenos chingadazos ¿Este en cuánto lo tienes? Ese está en 70 mil Aquí está el SB de Freddy Krueger 70 mil pesos Vienen siendo como 3 mil 600 dólares americanos Nunca había visto este zapato en mi vida ¿Hace cuánto lo tienen aquí? Apenas de hecho Tiene una semana que llevo aquí Por aquí tienes Yeezy's de a madres Yeezy's de a montón Tienes Gucci Mucho Supreme Mucho, mucho Jordan Supreme Optento Supreme Órale La gente no se imaginaría Que traes un zapato Que cuesta 50 mil pesotes Que está un poposit paranormal Uy, ahí está El de los 100 Este viene forrado, ¿no? Madres Vean todos los detallitos Que trae este zapato O sea, yo no pagaría 100 mil pesos La verdad Pero pues hay gente Que sí lo paga, ¿no? ¿Cuál ha sido el par más caro Que has vendido? El más caro ha sido Un Air Mac Y ese pedimos 120 mil por ciento ¿Tu colección de zapatos Es más grande Que lo que tienes aquí? Yo creo que es lo mismo ¿Sí? ¿Y qué haces? ¿Cuando pides uno así De especial Pides uno para ti Y uno para vender ¿O no? Sí, por lo general Uno para vender Y uno para mí Podría ser una buena colección La de tus zapatos, ¿eh? Tal vez nos interesa a todos verlo Estos son los únicos Levi's que no tienen vertungas Eso no quiere decir Que me los voy a llevar Solo quiere decir Que no los tengo Uy, 16 mil pesotes ¿Qué me dicen de estos, eh? El zapato más bonito De todos los que tengo Que no utilizo Porque están firmados Y estos, a ver Uy 58 mil pesos Ahora, si quieres gritar en la calle Vean mis pies, por favor Les ponte esto, ¿no? Supreme Los Subtempo 13 mil 500 pesos Miren estos Son Reebok Pero son de Stranger Things Y Ghostbusters Y los puedes comprar en nuevos O en nuevos que parecen viejos Ghostbusters Tienes todos los acronym Bonitos Yo creo que son el zapato Que más me gusta utilizar en el mundo Y esta es la historia Presten atención De cómo mi vida se transformó Estos son los Jordan Del príncipe del rap Ha sido uno de los últimos lanzamientos Que más he sufrido Del que no tenga Vean qué bonito Jordan 5 sin agujetas Will Smith incluso Hizo un unboxing De estos zapatos en su canal Porque Will Smith es youtuber Y vean Estos acaban de salir el día de hoy Los nuevos Subway de Converse Y ya están aquí, eh No sé cómo le haces Estando aquí ¿En cuánto los vas a dar estos? Van a estar en 12 mil Bueno suaves Muchísimas gracias Por haber visto el video del día de hoy Miren la cara de felicidad De Bertungas 5000 Es más Escríbanle todos a Sean Díganle Hey Sean Bertungas por fin tiene tu par A Kanye West No, este dueño Ni nos va a hacer Carnalito Muchísimas gracias Major Sneaker Store La verdad Es una de las tiendas Que yo creo Que puede competir Contra muchísimas tiendas De sneakers en el mundo ¿Cuáles son sus redes? Estamos en Facebook Como Major Sneaker Store Oficial Y en Instagram Igual También se los estoy dejando Allá abajo El link Para que solo vayan Y le den click Los va a mandar automáticamente También hacen ventas por En línea Es www.majorsneakerstore.com.mx Entonces bro ¿Cuánto va a ser Por estos dos pares? ¡Pura vida! Llegó el momento De filmar El de los clientes distinguidos Cuando me ven en la calle Y me piden firmar Sus tenis De verdad Me cuesta mucho trabajo Mejor no lo hagan El celular Un billetito de mente La credencial de la escuela Pero sus tenis Uy A menos que yo diseñe un tenis Ahí sí Sala Sala Olia 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 Olia